¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lo siento, que me estoy muriendo Sin tu calor, sin tu cuerpo y tus besos Quiero gritarle al viento Que lo lamento, que me haces falta y quiero que regreses conmigo Perdóname por el dolor que te causé Quiero decirte que te amo, que te necesito y que quiero que vuelvas conmigo Perdóname por el dolor que te causé Quiero decirte que te amo, que te necesito y que quiero que estés a mi lado Yo te necesito ¡Suscríbete al canal! Siento que me estoy muriendo Sin tu calor, sin tu cuerpo y tus besos Quiero gritarle al viento, que lo lamento, que me haces falta y quiero que regreses conmigo Perdóname por el dolor que te causé Quiero decirte que te causé, quiero decirte que te necesito y que te necesito y que quiero que vuelvas conmigo Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Bueno pues seguimos aquí en sesiones en acústico, en discos y cintas Denver Esta siguiente rola es algo del primer disco de Trapos Viejos Se llama ¿Qué va a hacer de él? Él la quería más que a su vida Pero ella Pero ella Abandonó Le pagó Con una traición Y muy solo Y muy solo quedó Ahora Ahora él paga en soledad Pues de ella No se quiere ni acordar Se murió en vida Por ese amor Que no vale la pena sufrir Tanto dolor ¿Qué va a hacer de él? Ayúdalo por favor Señor Haz lo que olvide ese amor Que le está causando Tanto dolor Ya no lo hagas sufrir Mejor dale fuerzas Para sobrevivir Haz lo que olvide ese amor Que está acabando Que está acabando Con su corazón Que va a hacer de él Ayúdalo por favor Ayúdalo por favor Señor Señor Haz lo que olvide ese amor Que le está acabando Que le está causando Tanto dolor Ya no lo hagas sufrir Ya no lo hagas sufrir Bueno banda Y dice así Ya nos vamos banda Pásenla chido Abrazo rock and rollero para todos Recuerden todas las plataformas Ahí está No te he podido olvidar No te he podido olvidar Aún me acuerdo de ti ¿Dónde está ¿Dónde está tanto amor? Si cuando te he podido olvidar Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí No digas que no me amas No mientas más No mientas más por favor No mientas más por favor Si tú y yo sabemos Bien que sabemos Lo que es el amor No pienses que yo te odio En mí no guardo rencor Si a diario le pido A Dios yo le pido Que cuide de ti Pero dónde quedó aquel amor ¿Dónde está tanto amor? Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí Si cuando te amaba Y más me entregaba Te olvidaste de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!